El Real Madrid 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 Y viene a trabajar Anderson El balón en saque de banda Será para el Real Madrid A tu oponente Así que Yo creo que en estos momentos El Málaga tiene Uy Que bueno el balón de Sergio Ramos Para Roberto Carlos La ocasión puede ser para el Real Madrid Roberto Carlos Para Ronaldo Se la quitaron prácticamente Cuando iba a engatillar Robinho Insiste el equipo blanco Ha despejado César Navas Cuando iba a engatillar Ronaldo Se la quitaron prácticamente El balón rechazado para Robinho Se defiende el Málaga Uf Iba con todo a Iguti Se ha pegado un buen golpetazo Contra el banquillo Y si antes hablábamos Ramos Ahí lo ven Para la carrera Rompiendo Cualquier acción de fuera de juego De Roberto Carlos Y fíjense donde llegaba Donde llegaba ahí Ronaldo Ronaldo Han hecho un desmarque de apoyo Ha dejado todo el espacio Para Roberto Carlos Y luego ha seguido la jugada Hacíamos después de dos buenos minutos El 31 y el 33 En el que Roberto Carlos Y Ronaldo Habían creado cierto agobio Cierto Décimo tercera posición Con 15 puntos A 3 De la posición de descenso Juega Robinho Ha dejado pasar Sergio Ramos Para Ronaldo Ronaldo dentro del área Juega Guti Lo hace para Zidane Recibe Michel Ese es Robinho Buena la pared Robinho a Zidane Robinho por velocidad Se va de uno Se va de dos El golpeo Que golazo de Robinho Que golazo de Robinho Sensacional El zurdazo de Robinho Golazo de Robinho Espléndido Sensacional Robinho Su tercer gol en la liga Vaya latigazo El que se acaba de sacar El 10 madridista Para En jugada marca de la casa Robinho que Que habíamos visto quizá En el primer partido Lo ha pegado espectacular Bueno, bueno, bueno La ha pegado un poco Con el empeine exterior Le ha cogido esa rosca Y la verdad es que ha hecho Un auténtico golazo Y este es Robinho Que decíamos Parece que un poquitín Más de chispa Más No sé Más útil Más contento Y ahí hace un golazo Hace golazo La pega Empeine exterior Y Coge una Una rosca No demasiada Pero La justa Para colarse Por la escuadra Arnau Hoy han hecho dos goles Eso es lo que Lo que le falta A todos los demás equipos Lo que le Robinho De nuevo Robinho de nuevo Golpeo Contra el pecho De francés Arnau De nuevo Robinho En la pugna Ahí prefirió La potencia Más problema Vamos a ver La acción repetida Y se marcha De Valcarce Y al final Ha tenido que optar Por Prácticamente La primera parte Prácticamente 20 faltas Es lo que puedes hacer En un partido entero Final De la primera parte En el estadio De La Rosaleda Durante media hora Rodríguez Oh Qué manera de caer Más fea la de Iván Elguera Se ha podido hacer mucho daño Ahora también Que se ha podido hacer daño Ha sido el jugador del Málaga Tiene terreno por delante Mientras vemos a Nacho Con algún problema Robinho Vaya entrada de Valcarce Se desentendía del balón Tarjeta amarilla La que va a ver El lateral zurdo Del Málaga Club de Fútbol Y otra vez Robinho Con espacio Haciendo mucho daño Y Y el Real Madrid Si puede aprovechar Algunos de estos contraataques Puede acabar De sentencia del partido Fernando Sanz Sí, tarjeta para Fernando Sanz Sí, sí Parecía que era Valcarce no Pero es Fernando Sanz En efecto Puesto que Valcarce Había subido Existen los dos brasileños Con elegancia Con calidad A veces hasta con espectáculo Que bueno El balón de Sergio Ramos Para Robinho Que bueno el control Del brasileño Con él está Valcarce Llegando a todos Llegando a todas partes La verdad es que está en un momento El regador Y mirad lo que inventa Robinho Quería hacer una rabona Los primeros minutos De la segunda parte Que casi en toda la primera Seguro 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 Vamos a ver por qué le han indicado Fuera de juego a Robinho Chocó con Guti Mueve la pelota A Zidane para pegar con Zurda Puedo acercarse Hay otros diez Que el Real Madrid Parece que va a sentenciar Definitivamente el partido La despejada Ahí va Alcarce No llega Robinho Saque de banda Para el Real Madrid De todas maneras Es un contraataque Un frío A lo mejor se acorde De esa jugada Paco Pavón Posiblemente Porque La cara que estaba poniendo Un gesto era eso Uy Ese balón que se lo podía Lleva a Robinho Ronaldo para Guti La apertura para Robinho De todas maneras Participación En esta segunda parte Como el balón Para Michel Michel dentro del área Que buena la acción de Michel Vaya caño Que se sacó ahí El vigués del Real Madrid Ha vuelto a salvar In extremis El conjunto malagueño Y otra de Arnau Que hoy ha parado Tres o cuatro manos A más Llega a salvar Y se ha montado Literalmente encima De Iván Elguera Ese es el cañito De Michel Salgado Ha tocado ahí Zidane Ronaldo Robinho Ha tocado ahí Que arpa a Salgado Sergio Ramos Robinho Pablo García Sergio Ramos Michel Michel De cambio en el Real Madrid Vamos a ver quién se marcha Ha parecido que era Robinho Sí Se marcha Robinho Rolajo de Robinho Estuvo más participativo En la primera parte Que en la segunda Sí De todas maneras Yo creo que ha sido El partido En el que más cómodos Ha sentido Yo creo que ha sido De la segunda parte De la segunda parte Gracias.